Música Concluye la Feria Internacional de Turismo Interior Intour con la satisfacción de haber cumplido los objetivos que nos fijábamos para esta edición desde la Junta de Castilla y León. Fomentar la competitividad de las empresas turísticas del sector a través de la innovación tecnológica y seguir impulsando la imagen de Castilla y León como destino de calidad con productos turísticos especializados. El impulso a la competitividad se ha materializado a través de dos ejes. El primero de ellos es la innovación turística como ejemplo de impulso del modelo de desarrollo turístico. Así, la Consejería ha colaborado en la organización del primer Foro Empresarial de Innovación y Tecnologías Turísticas que se ha desarrollado con un enfoque empresarial y en el que han participado algunas de las empresas más importantes del sector. Este encuentro ha contado con la colaboración de Segitur y en el mismo se han inscrito 726 profesionales del sector. Por primera vez se ha desarrollado en la feria un área de innovación dentro del espacio expositivo en el que han participado 24 entidades empresariales nacionales del ámbito de la innovación y de la tecnología. Tenemos que destacar también la importante presencia de bloggers turísticos que han participado en el primer foro y a los que se ha realizado una presentación del destino Castilla-León. El segundo eje ha sido el impulso del aspecto comercial y de negocio de la feria con el objetivo de apostar por el turismo como sector productivo clave en la generación de actividad económica. Participación a través de diferentes espacios en los que quiero destacar el papel de Intour Negocios donde se ha logrado un importante número de encuentros comerciales cerca de 20.000 contactos fruto de las reuniones mantenidas entre las 404 empresas inscritas y los 98 compradores. Este dato supone un importante incremento de casi 2.700 contactos con respecto a 2014, un 15,7% más. Otro espacio importante ha sido Intour Idiomático, 144 encuentros entre 12 entidades regionales y 12 agencias internacionales interesadas por el español. También ha tenido lugar la presentación de la Central de Reservas de Turismo Rural, destacando la labor informativa y promocional de esta herramienta online del turismo rural de Castilla y León. Además, se ha desarrollado una zona de captación de empresariado en el stand y se han presentado las novedades de la Central de Reservas en el foro de empresarios organizado por Acaltur, que ya cuenta con más de 600 empresarios inscritos en la plataforma en línea. En el marco de la comercialización, se han celebrado foros empresariales, destacando la colaboración en el foro profesional de turismo activo Aneta, que se ha reunido por primera vez aprovechando el marco profesional de Intour, con la presencia de 50 empresarios de turismo activo de 14 comunidades autónomas de España, la promoción de la marca de calidad Posadas Reales a través de un encuentro con operadores internacionales y un espacio comercial en Intour Rural, la colaboración con la Asociación Acaltur en diferentes foros asociados al turismo regional, o la colaboración con administraciones y empresarios a través de las 26 presentaciones que se han llevado a cabo. Junto a nuestra apuesta por la innovación y la conectividad, quiero destacar el impulso a la imagen turística de Castilla y León. En primer lugar, a través de la idea de conectividad, presentando a Castilla y León como una comunidad moderna, como destino ave dentro del diseño del stand y con acuerdos importantes como el que se ha firmado en la feria con Renfe Viajeros, con el objetivo de posicionar a Castilla y León como destino turístico. Hemos apostado también por la enogastronomía como producto turístico especializado de gran interés en estos momentos, con una presencia destacada para la promoción y comercialización de nuestras cinco rutas certificadas del vino, Arlanza, Abierzo, Cigales, Rivera del Duero y Rueda. Ayer clausuramos asimismo el Campeonato Nacional Bocuse d'Or, que se ha convertido en un gran evento de promoción de la gastronomía y del sector empresarial hostelero de Castilla y León, con más de 2.000 personas que han pasado por el Centro Cultural Miguel de Libes, 20 medios de comunicación nacionales especializados acreditados, la participación de 12 cocineros Estrellas Michelin entre jurados y participantes, además de chefs participantes en programas de televisión como Top Chef, además de una importante representación regional de empresarios del sector, comunicadores regionales y colectivos gastronómicos y turísticos. Por último, quiero destacar que hemos impulsado la imagen de Castilla y León a través de las sinergias entre productos turísticos como el turismo de naturaleza, turismo rural y el turismo cultural y patrimonio, con una especial promoción de nuestros ocho bienes patrimonio mundial, asociados a otros recursos turísticos y rutas regionales, además de la presentación de conmemoraciones culturales regionales, entre las que debemos destacar la próxima edición de las Edades del Hombre, en Toro, en 2016, o la firma de acuerdos frutos de la colaboración interinstitucional como la integración de la Oficina de Turismo de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!